...un proceso aproximadamente para primeros de año, calculo que para febrero o una vez así la tendremos totalmente terminada, la del señor Rajoy, porque ya sabemos todos que ha sido el ganador, y la del señor Pedro Rubalcaba, lógicamente, al haber perdido las elecciones, no se va a realizar su escultura y vamos a proceder a retirar el busto en la arcilla, que posteriormente va a ser destruido y reutilizado la arcilla como se hace en cualquier otra escultura. Así que con esto nada más que darle las gracias y vamos a proceder a la retirada del candidato. Gracias. 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 Gracias.